Usted, amigo televidente, conoce Tegucigalpa y a los que no, pues, les vamos a tratar de detallar lo que está aconteciendo. Estamos ubicados específicamente, como les decía, en la rotonda que está enfrente del cementerio de Suyapa. Aquí no hay acceso vehicular, claro, sí hay acceso peatonal, y le vamos a mostrar para todas las personas que vienen a esta hora de la mañana, porque a partir de las 4 de la mañana se han cerrado los accesos. Son diferentes accesos. Por ejemplo, si usted viene de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, del sector del Boulevard Suyapa, usted no puede ingresar a lo que es esta calle de la Basílica Menor de Suyapa. De igual forma, le vamos a mostrar a continuación otra de las calles que está cerrada en estos momentos. Si usted vive en la colonia Nueva Suyapa, si usted es de las personas que se sube a las unidades de transporte público y usa esta misma, usted no puede ingresar a esta calle porque está cerrada. Pero sí, no obstante, Ramón, amigos televidentes, se puede ir por el anillo periférico y más adelante hay una calle que viene a dar aquí, precisamente donde estamos con nuestro compañero Robert. Y otra de las calles que están cerradas también es una de las calles que viene del sector de la aldea Suyapa. Esta calle prácticamente la usan, la usan los vecinos de la aldea Nueva Suyapa. Así que estas son las calles que están aledañas alrededor, en resumen, alrededor del cementerio de Suyapa. Son las calles que están totalmente cerradas. Los accesos del Boulevard Suyapa están habilitados, los accesos del anillo periférico están habilitados. No obstante, esta calle que va a dar precisamente a la Basílica de Suyapa está totalmente cerrada. Solo pueden ingresar algunos vehículos, como por ejemplo los vehículos acreditados del Estado y los vehículos también acreditados de las transmisiones que se van a realizar a través de la corporación de los canales de la Corporación Televisentro HRN y Tunota. Los vehículos que están autorizados para ingresar a lo que es la calle de la Basílica de Suyapa. Después de este detalle que hemos dado sobre el cierre de las calles alrededor de la Basílica Menor de Suyapa, vamos a conocer lo que ha pasado en las últimas horas aquí en el Distrito Central a través de la patrulla TN5.